Sí, es tipo anillo y transformado en... Después a los niños ilusionar, mostrarles algo que no es, pero a la vez que ellos crean que esto es verdad. Los niños lo ven mágico. Y yo mirarles la cara a los niños de asombrado, eso para mí es retribuirles todo lo que yo practico en la magia, para mí eso es lo más jodido. Ven la cara a los demás de asombro, para mí eso es impagable. No puedo vivir sin nadie, yo creo que... Yo creo que mira... Yo creo en la reencarnación. Si yo volviese de alguna manera a reencarnarme en otra persona y volver a la Tierra, volvería a ser de circo y más rápido más. Porque son mis dos amores de mi vida que me han dado una paz espiritual y creo que la magia ha sido fundamental en mi vida. Creo que es algo maravilloso. Es la reina de todas las artes. Vamos a intentar solucionar un problema que tiene mucha gente. Vamos a ver si resulta, mira. Aquí va. La hoja de papel viene arrugadita acá. Atención que esto se vea muy claramente, ¿sí? La hoja de papel viene arrugadita, ¿sí? La hoja de papel viene arrugadita, ¿sí? Este cenicero especialmente diseñado para la ocasión. Mira, aquí va. A ver si resulta esto. Claro. Mira, ahí está. Yo creo que es una solución muy práctica para mucha gente de poder conseguir dinero fácil. Normalmente mi esposa me saca todos mis defectos. Donde van las cosas, donde de alguna manera van puestas, pero creo que a veces es bueno quedarte un poquito solo uno para valorar más la pareja que tiene. Ahora ando de vacaciones en la Argentina con mi hija. Si Dios quiere, ya el martes o miércoles estamos viajando a Colombia. Y yo creo que en 15 días ya estamos haciendo magia por allá. A 7000 kilómetros de acá, imagínate tú. Y ahora vamos a ir temprano porque tengo un evento más rato. Así que acá me quedan haciendo esturno por mientras. Igual son buena onda. Me ayudan en ese aspecto. Así que nos vamos para allá después. Gracias por este pequeño seguimiento que me hicieron un poco conocer lo que hago en mi día a día. Y nada, de aquí hasta ahora nos vemos en el show. Chao, chao. Ya estamos casi listos para salir. En 20 minutos más salimos. Preparamos. Mentalizamos la rutina. La pasamos por el disco duro. Y la lanzamos a escena. Y la lanzamos a escena. No se. Y es no sabrosa y vacía. Divorcando un joven lleno. No se enganche las mismas. No se ven. No se ven. tomé no sé qué sería de mi vida si la magia para mí ahora es muy importante la magia a mí me ha dado muchas cosas, muchas cosas buenas casi toda la magia siempre me ha dado puras cosas buenas, nada malo entonces yo amo la magia 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 Gracias.